Muy propicios días, chavales. Mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a una nueva entrada con los mejores juegos gratis para Android. Como ya sabéis, ya estamos otra vez en septiembre, vuelven a empezar las clases, la universidad, volvemos al trabajo, se ha acabado el veranito, pero sin embargo, nada quiere decir, nada nos impide que disfrutemos en esos ratitos libres con juegos fantásticos en nuestra tablet o en nuestro smartphone. Y es por ello que os traigo una nueva remesa con 10 juegos estupendos que os van a entretener muchísimo. Recordad que este vídeo es parte de una serie, así que no están realmente todos los mejores juegos porque hay algunos que ya he mencionado y que os dejaré en vídeos anteriores, os dejaré el enlace para que los veáis. Pero bueno, no me lío más. Así que aquí va el repaso con los que a mi criterio son los 10 mejores juegos para este nuevo mes. A ver qué os parece. El primer juego que os traigo es Cooking Mama, un simulador de cocina que ya triunfó en Wii. En este simpático juego de aspecto colorista lo que tendremos que hacer es cocinar distintos platos siguiendo las indicaciones que nos hace el propio juego. Así aprovecharemos la pantalla táctil para hacer cosas como cortar cebollas, freír la carne o pues saltear unas verduritas. También recuerda mucho al WarioWare de Nintendo, así que si queréis un juego de minijuegos sencillitos, esto es lo que estáis buscando. Gráficos sólidos, desenfadados y de gran calidad en un juego que además no tiene publicidad, por lo que vais a disfrutarlo muy muy a gusto. Además tiene una enorme ventaja adicional y es que no sólo está traducido, sino que también está doblado al castellano, por lo que escucharemos las voces en nuestro propio idioma. El siguiente juego en la lista es Flippy Wheels, una copia exacta del Happy Wheels. O sea, este es ese típico juego que los amantes de los gameplays del Rubius vais simplemente a adorar. El juego cuenta con el típico editor, por lo que encontraremos niveles creados por otros usuarios. Como veis, el aspecto es exactamente el mismo de siempre y la jugabilidad es absolutamente perfecta. Así que ya sabéis, si os gustan los juegos tipo ragdoll, este es uno que no os podéis perder. El siguiente en la lista es Fallout Shelter, un spin-off creado por Bethesda inspirado en el entrañable Pip-Boy. En este juego tendremos que gestionar nuestro propio refugio nuclear y asignarles a los distintos moradores tareas que hacer. Como podéis ver, el juego cuenta con unos gráficos 3D muy sólidos, muy detallados, muy en la línea de la compañía y además es terriblemente entretenido por no hablar de difícil, ya que mantener un búnker de este tipo no es fácil, enseguida te quedas sin agua, sin electricidad y sin otras cosas para subsistir. Así que ya sabes, si eres un fanático de los juegos de gestión tipo SimCity o incluso los Sims, este juego es para ti, no dudes en descargarlo. El siguiente título de nuestra lista es Dungeon Hunter 5, un beat-em-up en 3D ambientado en el mundo de los juegos de rol y fantasía. En él crearemos un guerrero personalizado a nuestra imagen y semejanza y tendremos que recorrer escenarios dando palos a todo aquello que encontremos y buscando tesoros. Hay que decir que el juego tiene los textos de pantalla traducidos a castellano y cuenta con doblaje de voces. Están en inglés, pero siempre es un aliciente el poder escuchar las voces reales de los personajes. Acción a raudales y entretenimiento asegurado en este título. El siguiente título hay que decir que es una obra maestra. Se llama Badland y recuerda mucho estéticamente a Faced y a Limbo. Se trata de un juego de plataformas físico en el que tendremos que mover a este diminuto personaje simplemente pulsando la pantalla, como si fuese el pájaro del Flappy Bird. Pero lo bueno que tiene es que, como ya he dicho, se mueve en un mundo físico en el que podremos chocar con cosas y activar distintos mecanismos. Además de todo esto, también cabe destacar lo preciosos que son los gráficos. Que si viéndolos en todo, siempre es algo muy de agradecer. Divertido, desafiante e incluso a veces relajante. Un juego que además de modo para un jugador también cuenta con un modo cooperativo. Así que nada, si queréis echar una partida con los amigos, ya sabéis, echadle un vistazo a Badland. El siguiente es un juego que prácticamente me habéis pedido a gritos. Boom Beats. Este título de Supercell es el sucesor de Clash of Clans. Porque vamos, os podéis dar cuenta que es prácticamente igual. En este título lo único que tendremos que hacer es que estaremos en plena guerra y en una guerra más actual. Ambientado más o menos, diríamos que en la Segunda Guerra Mundial o en algo así. Y aquí tenemos que crear nuestro ejército e ir moviéndonos por distintas islas para derrotar al enemigo. Si os gustó Clan of Clans, simplemente este juego os va a encantar. El siguiente juego que os traigo es Balloon TV Battles. Es básicamente un clon del Zuma. Este juego en el que tenías que reventar distintas bolas de colores. En este caso va a ser con globos. Lo bueno que tiene es que se puede jugar también online. Tiene modo multijugador. Y eso lo hace bastante más divertido. Como veis, lo único que tenemos que hacer es ir situando armas o francotiradores, en este caso, que vayan disparando a los globos que van apareciendo para que no lleguen hasta el final del camino. También tendremos que estar pendientes de añadirles mejoras según vayamos ganando dinero para que los monos acierten o tengan dardos más certeros o que causen mayor daño. Un arcade divertido para jugarlo en cualquier momento. El siguiente juego que os traigo es Nova 3 o Nova 3. Un first person shooter de GameBlog con unos gráficos brutales. En este título tendremos que visitar un planeta extraterrestre y cargarnos a todos aquellos aliens que se pongan por delante de nosotros. Como veis, el título es espectacular pero vais a necesitar una buena máquina para jugarlo. Así que, si no tenéis una tablet, este juego no se va a mover. El siguiente juego que os traigo es para toda la familia. Se trata de Perfect Kick, un juego de fútbol que podéis disfrutar tanto los adultos como los más pequeños de la casa. Se trata de un juego de lanzamiento de penaltis en el que jugaremos contra jugadores de otras partes del mundo a través de Internet. Lo único que tendremos que hacer es indicar la trayectoria del balón para disparar o para parar los disparos ajenos. Gráficos 3D muy bonitos pero sencillos que recuerdan a los típicos clics de Playmobil o a las piezas de Lego. Así que ya que sabéis y que habéis pasado un buen rato en familia no dudéis en darle una oportunidad a este fantástico juego. Seguro que no os arrepentís. Y para terminar esta lista no podía faltar Vector uno de mis juegos favoritos desde hace mucho tiempo. Se trata de un plataformas ambientado en el mundo del parkour por lo que con sencillos movimientos deberemos de hacer todo tipo de acrobacias evitando que nuestros perseguidores nos alcancen. Animaciones preciosas, fluidas y movimientos increíbles de parkour son la carta de presentación de este juego que os hará pasar horas y horas de diversión os lo aseguro. Uno de esos títulos que no os podéis perder por ninguno de los motivos. Y esto ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado os haya servido y si os ha entretenido pues eso que os lleváis. Como siempre recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace que os dejo aquí también que me podéis comentar lo que queráis aquí en la sección de comentarios si queréis que me he dejado algún juego o alguno me queréis hacer alguna puntualización o simplemente saludar ya sabéis que siempre leo y respondo todo lo que me dejáis así que no sois tímidos. Por mi parte eso es todo simplemente daros un abrazo desearos un fantástico día y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. Os traigo la continuación del vídeo de los 10 mejores videojuegos para Android así que os traigo una nueva remesa con 10 juegos gratuitos de muchísima calidad que a mí me encantan y que estoy convencido de que os van a gustar muchísimo. Recordad eso que este vídeo es la segunda versión así que si queréis ver la primera os dejaré por aquí el enlace también para que lo podáis ver. Así que bueno ¿Queréis saber cuáles son? Pues nada aquí va la lista chicos.